Contratar un seguro en México y en Oaxaca sigue siendo un tema complejo para la población, ante la gran variedad de aseguradoras y de coberturas. Para tomar una buena decisión, te aconsejo por un lado comparar productos y compañías. Asimismo, sugiero adoptar las siguientes recomendaciones para obtener el mejor precio posible. Elige a un agente autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, preferentemente uno que opere con varias aseguradoras y que tenga experiencia en la atención de siniestros del riesgo que quieres cubrir. Así tendrás mayor información de cada compañía. Además, un agente de seguros identificará los productos específicos y te permitirá observar el costo-beneficio de diversas opciones. Para mejorar el precio de la prima de un seguro de automóvil, que es el más común, puedes comparar costos y servicios ofrecidos apoyándote incluso de cotizadores en línea o solicitando un presupuesto con un agente de seguros o broker. Existen elementos en común que las aseguradoras toman en cuenta para determinar el costo de la póliza de un auto, tales como la marca, el año, el tipo y la versión. Pero hay elementos que varían en la fórmula de cada compañía, como el código postal, la edad, el sexo del conductor. Generalmente es más accesible para las personas adultas, pero en algunas compañías penalizan con más deducible en caso de que el conductor sea un menor de 30 o 26 años. Considera que hay aseguradoras que pueden mejorar tu costo por continuidad en la póliza o que conservan el precio de años anteriores. Por último, desconfía de aquellas personas que quieren proponer el negocio de tu vida. Si un inexperto te asesora, corres el riesgo de perder tu patrimonio. Para NBM, Rolando Ruiz, tu asesor financiero. ¡Gracias!